... Tiene la palabra el diputado Carino Augusto Alumés Bodio. Gracias, Presidente. Quería comenzar con un análisis de lo que ha sido esta sesión y el funcionamiento de este Congreso como casa de la democracia. El tema que estamos debatiendo es un tema que no sólo ha dividido los bloques parlamentarios, en muchos casos partidos, sino que principalmente ha dividido la sociedad en su conjunto, ha dividido familias, ha dividido grupos de amigos en la manera de pensar y también nos ha dividido en el análisis que como legisladores debemos llevar adelante para poder emitir nuestro voto. Digo, nos ha dividido nuestra manera de pensar o de sentir porque en el mismo análisis tenemos que ver un proyecto de legalización que le permitiría a una familia en su planificación familiar interrumpir un embarazo por haber sido diagnosticado con síndrome de Down, que yo creo que es un retroceso como sociedad que daríamos, pero a su vez nos toca analizar lo que planteaba la diputada Rodenas, que las Julias se mueren en agonía en todos los rincones del país y este es el debate que es muy difícil de dar y es muy difícil de pensar. La forma en que ha tratado, teniendo en cuenta esta división que existe en la sociedad, en este Congreso, en los partidos, en cada uno de los rincones del país, creo que ha sido un salto de calidad institucional y que nos enaltece como legisladores estar tratando hoy este proyecto de ley y discutiendo sobre el aborto. Se debatió en un plenario de comisiones en donde cuantos diputados quisieron hablar, hablaron, cuantas personas quisieron venir a manifestar su voz de todos los rincones del país vinieron y creo que eso hace al ejercicio de la democracia. También creo que es importante destacar que en este recinto hoy se está debatiendo este proyecto de ley, siendo que las dos posiciones que se debaten, creo yo que ninguna de las dos tenía el número suficiente para tener el quórum propio y sin embargo el acuerdo parlamentario decidió que debíamos dar la discusión que la sociedad argentina estaba esperando. Creo que este debate, señor Presidente, puede transformarse en el abandono de una actitud pasiva que tiene no solamente este Congreso, sino que ha estado en su conjunto frente a una realidad que está en nuestra sociedad. No creo que en este recinto alguien esté en contra de la vida, señor Presidente. No creo que pantear la legalización del aborto sea estar a favor del aborto. Creo que si bien en este recinto se debaten dos posturas extremas, compartimos todos el diagnóstico. Si bien yo no comparto, y por ello voy a votar en contra, este proyecto de legalización del aborto, porque una cosa es legalizar y otra cosa es despenalizar, sí creo plenamente en el diagnóstico que expresan quienes impulsan este proyecto. La penalización de la mujer, tal como lo explicaba la diputada Rodenas, es un ejemplo gráfico de lo que sucede, esta tipificación penal, esta criminalización, lo único que hace es impedir a las mujeres que agonizan el acceso al sistema público de salud. Transforma, tal como fue gráfica la diputada Rodenas, al Estado, en un Estado que busca reprimir en vez de asistir. La actitud de la fuerza policial que citaba la diputada Rodenas, creo que fue clara y es gráfica respecto a la situación que hoy nos encontramos en nuestro país cuando hablamos del aborto y las consecuencias nefastas que tiene para las mujeres y la sociedad en su conjunto. Es el mismo diagnóstico de donde nacen las alarmantes estadísticas respecto de la mortalidad materna, respecto de la mortalidad infantil, es el mismo diagnóstico donde nacen las estadísticas de los abortos que existen en nuestro país y de las mujeres que mueren por los mismos. Señor Presidente, en nuestro país tenemos un grave problema de salud pública, es un problema que se profundiza y se agrava cuando hablamos de salud reproductiva, es un problema que se profundiza y se agrava cuando hablamos de planificación familiar y de acceso a la salud de los sectores más humildes. Es un problema que nace, crece, con un Estado que mucho declama y poco hace por la salud reproductiva y la educación de nuestra sociedad. Soy un convencido, señor Presidente, que se apruebe o rechace esta ley, este país no puede seguir mirando hacia el costado. Si nosotros luego de tratar esta ley nos desentendemos de la realidad, le garantizo que no solamente habremos fracasado como Estado y como uno de los poderes del Estado, sino que habremos fracasado rotundamente como sociedad. Las mismas circunstancias que lleva una mujer a una pareja o a una familia, porque el aborto no solamente afecta a la mujer sino que afecta al conjunto social que constituye la pareja y la familia, estas mismas circunstancias van a seguir estando presentes así se apruebe o se rechace este proyecto de ley. Todos los que estamos en este recinto y he escuchado todas las intervenciones de los colegas diputados, nos hemos declarado a favor de la vida. Esa declaración creo que ha sido un compromiso, requiere que siendo aprobada o rechazado este proyecto de ley, trabajemos sobre la realidad que día a día conduce hacia el aborto, señor Presidente. Se requiere un compromiso de este Congreso, pero también del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para brindar una educación y un acceso real a la salud, que nos permita brindar una verdadera lucha contra el aborto que existe y seguirá existiendo, se apruebe o se rechace este proyecto de ley. Soy un convencido, señor Presidente, que la educación, la ciencia y la tecnología van a ser aliados fundamentales en la lucha contra el aborto. Siempre y cuando tengamos un Estado que deje de mirar hacia un costado y decidamos brindar herramientas que nos permitan evitar que el aborto sea un destino inevitable para muchas mujeres, para muchas parejas y para muchas familias de la Argentina. Por ello es que le pido a todos los colegas que hoy han manifestado su preocupación con respecto a este diagnóstico, que el debate de hoy implique un compromiso que dé inicio a una fuerte lucha contra las realidades que llevan al aborto en nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.